Hola amigos y amigas, en el video de hoy vamos a hacer esta bufanda inspirando por el carácter de navidad, el Grinch. Ahí estoy usando una maquinita Addy de tejer, aquí nomás necesito ponerle el pompón para que ya esté lista. Es súper fácil de hacer, yo estoy usando la maquinita como dije el Addy, es una maquinita circular y también hace panel planos. Aquí nomás usé unos retazos de verde, blanco y luego rojo es el que me usé más. El blanco tiene como, así como metálico, así que es muy bonito. Para los ojos lo hice con estas cositas que se llama, yo creo que se llama como cintillo, cintillo. Y luego las cejas y toda la cara la abordé con un estambre más delgadito, el color negro. También si quiere, también la nariz la puede hacer igual. Estos son los materiales que vamos a usar, claro, en la maquinita. Y luego aquí vamos a usar el cintillo, este es amarillo y si quieres el nariz también negro, vamos a usar un pedazo de amarillo y un pedacito chiquito, un retorce de negro. Y luego también vamos a usar esto, para usar eso lo vamos a pegar a la bufanda con el pegamento este que es para tela. Después de ocho horas ya se seca bien y después de unos nueve o diez días los puede lavar y no se va a caer. Vamos a usar un clip o algo para darle peso, un ganchito. Y luego aquí su aguja de estambre para quitarlo de la máquina, unas tijeras. La agujita vino con la maquinita. Y luego yo estoy usando un estambre negro delgadito. También si quiere puede usar un hilo para bordar. Ponen esas dos o tres hebras juntas y aquí blanco, el verde y el rojo. Aquí no voy a mostrar cada hilera aquí. Ay, se me dio también esta maquinita de Clover para hacer el pompón, pero también puede usar cualquier otro tipo de maquinita para hacer el pompón. O también con un pedacito de cartón envolviendo el estambre también se puede hacer. O sea que no necesita eso. Ay, discúlpenme. Aquí, esta es la maquinita Addy y les puedo poner la información del... Yo lo compré en Amazon, pero ustedes pueden comprarlos también a diferentes marcas. Aquí primero vamos a empezar con el color verde y voy a hacer 35 hileras. Aquí las agujas negras que se muestran es, indican el principio de cada hilera. Aquí voy a usar un clip, así o puede poner un broche de ropa o algo para darle poquito peso para que no se le vaya a salir el estambre de sus puntos, que no vaya a tumbar ningún punto. Ahora está aquí, ya nomás le puse aquí para que me dé el peso aquí. Entonces, para montar los puntos, vamos a hacer un movimiento fácil, que primero vamos a cerrar esta cosita dorada para que no se vaya a golpear con las agujas. Entonces, primero vamos enfrente de la aguja y luego atrás. Así vamos a repetir a través todo el círculo, o sea que aquí no está agarrando cada aguja, sino cada otra aguja. Una vez va enfrente de la aguja y la otra va atrás. Así voy a seguir hasta dar toda la vuelta. Y tome su tiempo, tenga paciencia, es importante para que no vaya a tumbar ningún punto. También tengo en mi canal un video de cómo hacer un gorrito con una ala y así también les muestro cómo se puede comenzar el gorrito. Lo más importante, pueden ver aquí que están muy largos los puntos y por eso cuando hace un gorrito con ala, necesita poner primero unas 4 o 5 hileras de un color que va a quitarlo después y luego comienza con el color principal. Porque si lo trata de poner desde la primera hilera no va a trabajar porque no va a estar muy apretado. Aquí cuando termine, debe de terminar con el estambre atrás de la aguja. Ahora abra aquí la puertita y mete aquí. Aquí va a dar poquita presión, pero si necesita tener más tensión, con sus mismos dedos puede así envolverlos para darle más tensión. Ahora aquí vamos a darle vuelta. La primera vuelta es la más difícil porque apenas está tratando de agarrar. Ahora sí va a agarrar todas las agujas. Antes nomás estaba una de enfrente y otra de atrás. Aquí van a estar todas por enfrente y va a agarrar. Y ahora se miran los puntitos más cortitos. Cuando tenga la maquinita, viene con unas clamps, unas patitas para poder amarrarlo o ponerlo en la mesa para que no se mueva. Pero yo no lo puse aquí para que se pueda ponerlo en la vista de la cámara. Pero aquí nomás vamos a dar vueltas 35 hileras para la parte verde. Vamos a hacer de cuenta aquí, no voy a hacer todas las hileras porque no quieren estar aquí sentados viéndome darle vuelta 35 veces. Vamos a hacernos, a hacer como si que ya los había hecho. Y también una cosa de tener ese clip es que puede ver cuando ya va a llegar la siguiente hilera. Aquí en la siguiente hilera voy a cortar, donde están las tres agujas negras, voy a cortar el estambre nomás para mostrarles cómo se va a unir. Aquí cuando llegamos, antes de llegar aquí a la aguja negra, ya di una vuelta, vamos a imaginarnos que aquí hice 35, ¿ok? Entonces aquí voy a cortar mi estambre y voy a cambiar el color. Aquí voy a hacer como una colita, como unas 6 o 8 pulgadas. Lo voy a cortar y ahora lo voy a abrir la puertita y la saco. Aquí voy a poner el clip para que lo detenga y no se me vayan a caer los puntos ahorita que tengo todo abierto. Ahora voy a cambiar al color blanco. Ahora lo meto otra vez en la maquinita. Voy a poner el clip aquí para que lo agarre todo, no se me vaya a deshacer. Y ahora aquí puedo cerrar, meterlo otra vez y cerrar. Y otra vez voy a comenzar a darle vuelta. Aquí vamos a hacer 10 hileras. Recuerda que cada vez que venga la aguja negra, es una hilera. Y si tiene un contador, su maquinita aquí va a contar las hileras. Si no lo tiene usted nomás, va a tener que contarlas. Recuerda hace cuántas vueltas le ha dado. Aquí vamos a hacernos de, imaginar como que si fuera, vamos a hacer de mentitas, que ya hice las 10 hileras. Y ahora voy a cambiar el estambre otra vez antes de llegar aquí a la aguja negra. Entonces aquí voy a cortarlo. Déjame un poquito para que puedan ver lo que estoy diciendo. Voy a cortar el estambre. Abro aquí, saco el estambre y la voy a poner aquí otra vez en el clip para que no se me vaya a caer el punto de la maquinita. Y ahora aquí sí voy a cambiar a color rojo. Y con el color rojo es donde vamos a hacer bastantes hileras. Aquí yo voy a hacer entre 200 o 250 hileras. Voy a cerrarlo otra vez. Y aquí poner el clip. Se me olvidó hacer los nuditos para unir los colores. Cuando pongo un color nuevo, tiene que hacer el nudito. Aquí se me olvidó. Ahorita al ratito les voy a mostrar aquí cómo se debe de hacer. Nomás un nudo así cuadrado que dice nada más. Dale, aquí los voy a amarrar. Y aquí no se tiene que preocupar por estos nudos porque van a quedar por la parte de adentro de su bufanda. No se va a ver nada. Ya se va a estar nomás cortando un poquito más cortitas las colas que quedan aquí. Y entonces ya nomás escondemos aquí el color. Cuando cambio otra vez, voy a amarrarlo porque si no lo amarramos se va a deshacer el trabajo. Y aquí haciendo el nudito ya lo unimos. Y aquí voy a dar vueltas a 225 vueltas. Ok, aquí nomás le puedo cortar más cortitas las colitas para que no se miren y no vayan a meterse en el trabajo. Aquí voy a darle mis 225 vueltas. Y también es un buen trabajo que puede poner a su marido u otras personas que le ayuden a darle vuelta. 225 vueltas para hacer todo lo largo de la bufanda para que se la pueda envolver alrededor de su cuello una o dos veces. Si la hace más cortita a lo mejor no va a poder darle vuelta suficiente para que quede aquí su cuello calientito. Aquí vamos a hacernos como es que ya he hecho todas las 225 hileras porque ya tengo otra que ya hice. Y ahora voy a cortarlo como una mitad de la vuelta aquí para poder quitarlo de la máquina. Bueno, montando los puntos y quitando el trabajo de la maquinita es lo que se me hace que es más, que necesita más atención y paciencia. Ya cuando puede hacer esto, aquí se me va a decirles que tiene que estar el rojo para abajo para que estén tejiendo en circular. Si lo pone para arriba nomás va a ser así plano. O sea que aquí necesitamos que dé vuelta alrededor. Ahora aquí con mi estambre voy a agarrar mi aguja y pongo la agujita que vino con la maquinita. Y está como doblada aquí en la punta para arriba. Eso hace más fácil para poder quitar la bufanda de la maquinita. No queremos perder ningún punto porque se va a deshacer ese punto como cualquier otro tejido. Si no lo aseguramos aquí. Voy a ver si me puedo poner más cerquitas. Ok. Ups. Perdón. Aquí para que puedan ver. Aquí cuando todavía está el punto en la aguja todavía se mira el piquito blanco. Ahora aquí voy a darle vuelta. Nomás voy a hacerle como tres o cuatro puntitos que estén para afuera. Ya se mira donde se mete la aguja para abajo. Ya nomás se mira así. Que no está la aguja. En eso todavía se mira la aguja un poquito. Entonces toma su aguja con el estambre que ya está por la aguja y vamos a meterlo por debajo del estambre que está ahí del puntito. Y lo aquí ya lo sacamos arriba de la aguja. Entonces ese es el primer punto que quitamos de la maquina. Así voy a repetir a través de toda la hilera sacando con cuidado. Y tome su tiempo porque no quiere perder algún punto después de tanto trabajo de darles tantas vueltas. Ok. Aquí nomás tome su tiempo para que le quede bien aquí su trabajo. Ahora vamos a sacarlo y así voy a seguir despacito dándole vuelta poquito para los siguientes puntos. Los quito y así sigo alrededor. Ahora aquí ya quite todo el trabajo de mi maquinita y aquí pueden ver las hileras diferentes que hice. El verde claro era 35 hileras. El blanco 10 vueltas. Y el rojo, ya puse tojo, pero el rojo debe ser 225 hileras. Entonces aquí ya puedes cerrar el rojo y coser aquí cerrado el huequito. Aquí todavía no lo voy a hacer porque necesito hacer todavía el pompón blanco. Y usted no va a hacer un tutorial para el pompón porque ya tengo otros en mi canal. Y cada maquinita va a ser diferente. Aquí el lado verde todavía no lo cierre hasta que háganos la cara del Grinch. Porque así podemos meter nuestra mando para trabajar o un pedacito de cartón. Aquí voy a cortar las colitas que me quedaron un poco largas aquí para que no se me vaya a estorbar cuando esté trabajando en el bordado. Recuerden que si no les gusta bordar, también pueden usar esa pintura Puffy Paint para hacer la cara. Y también hay unos marcadores que se usan en vez de bordar, pueden dibujar con eso si queda como si fuera bordado. O sea que un marcador que no se salga en la lavada, que todavía quede marcado. Y nomás puede practicar en una hojita de papel. Aquí les voy a mostrar que yo tengo un dibujito que hice para poder poner la carita. Aquí yo los ojos los voy a hacer con este cintillo, con el felt, para poder pegarlos con mi pegamento. Este es para tela. Este pegamento de tela lo venden en cualquier tienda de costura o de manualidades. Como Joanne's, Hobby Lobby, Michael's y todos esos diferentes también en cualquier tienda. También de, no sé si tengan para de oficina, pero también hay pegamento. Es para tela. Entonces aquí en mi página de Facebook, All Cross Channel en Facebook, puse el dibujo aquí de la cara. Para si que lo quieren bajar ahí para poder darles una idea de cómo hacerlo. Esto claro no es perfecto, nomás es yo dibujé a mano la carita que había hecho para un gorrito de ese mismo monito que había puesto hace unos años. Este es el tamaño para el gorrito. Para la bufanda tiene que hacerlo como a 75% del tamaño más chiquito para que quepa en lo angosto de la bufanda porque es más angosta que el gorrito. Entonces aquí ustedes pueden usar este como un guía o pueden ustedes dibujarlo o con la cara como ustedes quieran. Aquí primeramente voy a poner con unos alfileres nomás los ojos para que me sirva como guía. Todavía aún no lo voy a pegar porque voy a estar trabajando con el bordado y no quiero que se me vaya a manchar con el pegamento, con la cluesta. Entonces aquí voy a usar mi estambre negro. También si quieren usar hilo para bordar, nomás pongan varias hebras de hilo para que quede más marcadito. Y aquí nomás voy a hacer a mano libre, nomás voy a hacer aquí la carita. También la nariz si quieren hacerla con el cintillo también lo pueden hacer. O también yo la voy a bordar con negro y después de que termine eso voy a poner el pegamento y poner los ojos amarillos y hacerle mi costura alrededor de los ojitos. Así que nomás aquí agarre su estambre negro y vamos a comenzar a hacer la carita. No les voy a mostrar todo porque nomás es un bordado fácil, nomás en líneas así para hacer la cara. Aquí con el alfiler primero voy a poner esto para que me dé un guía y ayudarme como más o menos donde debería de ir las otras cosas como las cejas, la boca, la nariz, etc. Y aquí por eso les dije que es más fácil hacerlo sin cerrarle esto aquí todavía porque puedo meter mi mano adentro para trabajar mi bordado. O también si quieren ponerle un pedacito de cartón y así no se van a salir los puntos hasta el otro lado, hasta el otro lado del verde. Aquí nomás yo voy a hacer un bordado fácil, sencillo para la cara y les voy a mostrar aquí cómo va a quedar. Así que no quiero que se vayan a estresar mucho de que la cara tiene que salir perfecta. Mi cara tampoco no va a salir perfecta, nunca sale perfecta, nomás es un proyecto divertido. Entonces la meta de este proyecto es de divertirse, de tener un tiempo de placer, de reducir el estrés. Así que nomás tengan, aquí ustedes tengan, como dicen en inglés, tengan fan, diviértanse y disfruten el proceso de hacer este proyecto que va a ser un proyecto divertido para la Navidad. Aquí nomás meten sus puntos y después en la parte de adentro vamos a hacer el nudito porque recuerden que no se ve por fuera porque va a estar, todos los nuditos nos van a quedar por la parte de adentro. Aquí voy a meter mi estambre y voy a hacer el nudito por adentro. Por eso les dije que es más fácil ahorita sin cerrar la parte de abajo para poder comenzar a hacer el bordado de la cara. También si quieren pueden ponerle un pedacito de cartón para que no vayan a agarrar el estambre del lado, la parte de abajo. Aquí nomás voy a hacer mi nudo y voy a hacer la carita de el Grinch. También si no quieren, como les había dicho, también recuerden que esto se puede usar con la pintura en vez de usar estambre. Aquí yo nomás usé este estambre para bordar una cara y ahora aquí le puse el pegamento a la parte de amarilla y ya se pegó aquí. Entonces aquí por la magia de YouTube ya está seco el pegamento y ahora nomás le hice esto, el borde alrededor de los ojos y le hice unas pestañas. Y ahora nomás voy a cortar un pedacito negro de este sentido, de este felt. Se lo voy a pegar aquí y lo ponen un puntito blanco en cada ojo para que mire como que está reflejando la luz. Entonces aquí pueden ver cómo se mira. Ya aquí es súper fácil. También recuerden que también hay los marcadores, esos markers que pintan y no se sale de lavado. También pueden usar esos para hacer la cara si prefiere en vez de hacer con el bordado como se le haga más fácil. Aquí van a ver que no tienen que preocuparse que queda perfecto porque cuando lo cierro aquí va a hacerse como más gordito aquí al final. Así que de todos modos no se va a ver perfectamente la cara porque se hace así como un bultito y así como en este lado. Ahora aquí voy a cerrar las partes de abajo, aquí las orillas para cerrar el hueco. Y ya no me va, ya no se va a deshacer el trabajo. Ya va a quedar terminado y aquí ya nomás me va a faltar ponerle el pompón y ya cerrar todo y va a estar listo para usar. Aquí nomás para cerrarlo, nomás lo jala el estambre de donde lo quitó del trabajo. Ese es el estambre que usamos. Ahora aquí nomás voy a dar como unos dos o tres puntitos a través de las dos hileras, aquí de dos layers. Entonces aquí para cerrarlo todo que no quede ningún hueco. Y entonces ya puede poner su nudito y meterlo en el trabajo. Aquí en ese todavía no lo voy a meter porque voy a ver si necesito después este pedacito para poder ponerle el pompón. Ahora, pero el lado verde sí lo voy a cerrar, hacer un nudito y ya meto la cola que me sobró entre el trabajo. Ahora aquí ya nomás tengo el pompón, ya nomás se tiene que poner aquí y ya queda terminado. Es un proyecto divertido que ojalá que les vayan a gustar a los niños y a los adultos también les gustan. He hecho unos de Santa Claus, he hecho unos de monitos de nieve, también he hecho uno que parece nada más como una vela. Diferentes cosas que usted quiera poner, puede hacerlo si quiere hacerlo todo un color sólido con pompón en cada orilla. También se mira bonito y es divertido. Esto también, si no tiene la maquinita, se puede tejer con dos agujas. Nomás monta 44 puntos y hace sus hileras igual, dando vuelta con su punto de jersey. O también si quiere hacerlo nomás como a usted le gusten las hileras que necesite. Y después ya puede cerrarlo cosiendo las dos orillas y haciendo un tubito como este quedó. Ojalá que les haya gustado este video. Por favor, suscríbase si no lo han hecho. Recuerden siempre que Dios les ama.